Semifinal, Lid a Barcelona vs Real Madrid. Los hinchas al inicio del partido. Ahora si viene lo chido. El juez da el pitazo inicial. Que comience la batalla. Los del Barcelona. Es hora de pelear. Los del Real Madrid. Bueno vamos a jugar. Fuerte agarrón de Vinicius sobre Flanquerellón. Vinicius Jr. sabiendo que se va a perder la vuelta por amarillas. Gran jugada de Kessie. Gol para él. Barcelona. Autogol de Eder Militao. Los aficionados. Del Madrid. Los aficionados culés. Es y viendo como va ganando el Barcelona. Yo se lo enseñé. Ansu Fati salvando al Real Madrid del segundo de Kessie para el Barcelona. Díganle hola al super villano detrás de los sabotajes de... Kessie viendo a Ansu Fati. Pero que imbécil. El Real Madrid atacando en los últimos minutos. Al ritmo de la partitura. A pelear por la victoria. El Barcelona defendiendo con honor hasta el final. Con honor hasta el final. El juez pita el final del partido. Game over. Cristiano viendo como perdió el Real Madrid. Me has decepcionado. Tu plan no sirvió para nada. Qué pelea tan aburrida es esta. Los madrilistas después de perder. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. La chabineta después de ganar. Sí. Sí. Yo viendo ganar al barca. Ay hermoso. Sublime. Sigue la página. No eres un don nadie. Eres un don alguien. Dame. Escúchame. Te necesito. ¿En serio? Eres mis ojos y oídos aquí afuera. ¿Está bien? Está bien. Nos vemos. Gracias por el apoyo de Uslos. Bendiga concha de su madre.